Gracias. Sí, está bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y dar las gracias también a Jan. Bueno, Jan, hoy soy feliz, os lo digo con toda sinceridad, porque estoy haciendo, empezando una nueva temporada, donde hace cuatro años, en el 2018, en este mismo sitio, empezando la temporada, pues bueno, todos saben que empezamos una andadura nueva, ¿no? Y entonces estoy muy contento de estar aquí, de presentarte. Por muchas circunstancias, el año pasado eso no pasó, pero este año hemos vuelto otra vez a lo que debe de ser un club de fútbol, ante todo, humanidad. Gracias. Doy las gracias también a ti por haber elegido como nuevo equipo al Granada Cruz de Fútbol. Todos tus triunfos, que yo te los deseo, por lo que me han hablado como personas y como futbolistas, van a ser nuestros triunfos. Las victorias o las derrotas, vamos a estar todos en el mismo barco. Y ojalá, ojalá, te vaya muy bien en Granada. Sé que vas a ser muy feliz aquí. Yo vine para nueve meses y los otros días hizo 39 años los que llevo aquí. A ti te ha engañado una gaditana, a mí me ha engañado una granaina. Entonces, poco más puedo decir. Que, ante todo, como siempre he dicho y digo, que la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, nos ilumine en la nueva temporada y con su manto nos lleve a lo que todos deseamos. Con mucho trabajo, con mucha paciencia, no va a ser fácil. La segunda es muy difícil. Como todos sabemos, lo mismo que nosotros, hay 21 equipos que salen a pelear. Pero, bueno, con humildad, que es lo más importante que tiene este club y ha tenido, por lo menos en los cuatro años que yo llevo en este trabajo humilde de relaciones institucionales y con mucho orgullo, que lo llevo y no me quiero alargar más. Muchísima suerte. Te lo deseamos todos y lo que te he dicho antes, que la patrona de esta ciudad nos lleve a donde tiene que llevarnos, que es la primera división. Esta ciudad, esta afición, esta gente que está aquí, esta gente periodista, cada uno de su parcela, este club, siempre he dicho que Granada es de primera. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, lo que ha dicho el maestro. Al final me uno a cada una de las palabras que viene diciendo. Estamos para presentar a Jan Bodiger, medio centro de 27 años. Hemos tenido la suerte, desde hace muchas temporadas, incluso en su etapa de Francia, de seguirle. Viene a hacer una grandísima temporada y nos va a ayudar a conseguir los objetivos que se plantea el club. Enhorabuena y muchísima suerte, Jan. Buenas tardes a todo el mundo. Primero, agradeceros a vosotros dos por vuestra palabra, vuestro cariño, que me viene directo al corazón, de verdad. Estoy muy ilusionado, muy feliz de estar aquí y, como lo habéis dicho, con mucho trabajo, con mucha alegría también, pues vamos a hacer las cosas bien para volver donde tenemos que estar. abrimos el turno de preguntas. Solicitamos el micrófono. Nombre y medio antes de cada cuestión, por favor. Muy buenas, Jan. Bienvenido a Granada. Fran Rodríguez, para Diario Hidal. ¿Por qué elegiste Granada? ¿Qué te sedujo de esta oferta? ¿Y cómo te ves en el equipo? El equipo ha tenido ahora bajas en el centro del campo, como por ejemplo tu paisano, Gon Alonso. ¿Cómo te ves tú ahora en el centro del campo de este equipo? Bueno, primero, ni elegido. Es que del corazón directamente mi deseo era venir aquí, tú lo sabes. Y sin ninguna duda era mi deseo. Después, como me veo en el equipo, me veo como uno más. Es decir, que estamos todos iguales y que estamos aquí para trabajar juntos. Y yo me veo dentro de ese equipo, de esa plantilla, para venir sumando y ayudar a los compañeros como ellos me ayudan todos los días. Hola, Jan. Por aquí, José Ángel Martos para Radio Marca. Bienvenido a Granada. Gracias. Lo primero, preguntarte si es el mayor reto profesional tuyo, viniendo a un Granada recién descendido y que hace poco estaba en Europa. Y lo segundo, ¿cómo te defines como futbolista? Es verdad que es un gran reto para mí, uno de los más grandes que he tenido en mi carrera. Y la segunda pregunta, para decirte la verdad, la he olvidado. Si me la puedes repetir, por favor. Bueno, me defino como un futbolista trabajador que intenta ayudar a lo más posible del equipo, corriendo, trabajando, defendiendo y después con calidad para poder hacer jugar el equipo y jugar sencillo, hacer jugar los compañeros. Y bueno, construir desde la defensa hasta el ataque para ir hacia adelante. Buenas tardes, Darío Guerrero para el Arco de Granada. ¿Qué crees que le puede aportar al equipo en el mediocampo y cómo te ha recibido el vectuario en estos primeros días como jugador de Granada? Bueno, primero lo que puedo aportar creo que mi experiencia en segunda división, que no es igual nada que en primera. Y bueno, hace tiempo ya que estoy aquí en España, más en segunda división que en primera. Y bueno, toda la experiencia que tengo, ese juego que es totalmente diferente de primera, como lo he dicho, pues yo estoy acostumbrado y creo que puedo aportar esa experiencia. Y después, pues los jugadores me han cogido con mucho cariño. Y te digo, desde el primer día estamos todos trabajando juntos y con mucha alegría, mucha energía para empezar la temporada. Jan, aquí. ¿Qué has hablado con Caranca, que pide de ti el técnico? Y también otra segunda pregunta. ¿Tenía referencias del Granada? ¿Has hablado con algún compañero antes de fichar por el Granada que ya hubiera estado en este club? ¿Y cómo te ha hablado del club en ese caso? Bueno, con el Mister hemos hablado antes de firmar aquí, todo eso para que me presente un poquito su idea. Pero todavía tenemos que entrar más en los detalles. Y segundo, algún jugador que jugaba aquí no, pero es que todo el mundo conoce Granada y todos sabemos lo grande que es Granada. Así que no me ha hecho falta de preguntar a nadie y todo el mundo me ha dicho que aquí era un sitio de primera y vamos, de lo mejor que hay en España. Buenas tardes, Jan. Fernando Martos para Diario a la Escuadra. Te quería comentar que ya has llegado al equipo, ya has tenido tu oportunidad de hablar con tus compañeros y con el cuerpo técnico. Sobre todo el cuerpo técnico, ¿cómo te ha recibido a la hora de llegar al equipo? Súper bien. Me ha recibido súper bien, con mucho cariño como los compañeros, porque al final, como lo he dicho, soy uno más y tenemos que estar todos juntos, todos a tope para llevarlo lo mejor posible. Así que no te puedo decir nada más que muy bien. ¿Alguna pregunta más? Jan, no sé si te encuentras en el mejor momento de tu carrera deportiva, ya como decías, con mucha experiencia en segunda en Córdoba, Cádiz, ahora el último año en Cartagena jugaste prácticamente todos los partidos. ¿Y dónde está el secreto de la segunda división para poder estar arriba? Bueno, el secreto, no hay ningún secreto, pero es que tenemos que ser más que todo un equipo, un equipo que trabaja a tope, pero todo junto. Es decir, somos 11 en el campo, 20 y pico en el vestuario y todo eso tiene que ser una piña. Y en segunda más que todo porque la gente aprieta en todos lados sobre los EPE y tenemos que defender y atacar todos juntos y el míster lo sabe, el cuerpo técnico lo sabe, el club lo sabe, lo ha dicho, que la segunda es muy difícil, pero estamos preparándonos por eso y sabemos dónde vamos ahí. Primero fichaje, ¿cómo está el asunto de las nuevas incorporaciones? Y también preguntar, obviamente, por cómo está el asunto de Luis Massimiano y de Luis Milla. El asunto de las incorporaciones, bien, tenemos en marcha varias vías de negociación y estamos contentos. Tenemos muy claro el perfil marcado, tenemos muy claro a nivel interno y consensuado con el grupo técnico, bueno, los jugadores y la idea que queremos traer, destacar, y hay nadie mejor que, bueno, pues ningún ejemplo mejor que Yam para ver que es una persona humilde, una persona normal, que parece que estamos pidiendo algo, pero sobre todo eso, gente que esté comprometida, que venga con una ilusión tremenda por ayudar a este gran club y ese es un requisito indispensable. Por eso estamos satisfechos con lo que tenemos en vista. Y en cuanto a las salidas, bueno, nada nuevo. Seguimos hablando con sus agentes, seguimos hablando con ellos y, bueno, pues sin ningún tipo de urgencia, nada más que escuchando a todo el mundo. Buenas, Jan. José Castro para Granada Babel. Bienvenido a Granada. Gracias. Quería saber, primero, sabemos que llevas poquito tiempo en la ciudad, pero sí has tenido algo de tiempo para visitarla y tal. Y, segundo, ¿cuál es para ti, personalmente, el objetivo que tiene el Granada este año? Bueno, primero, Granada lo conocía porque nos fuimos con mi novia a visitarlo hace tiempo, por un fin de semana, así que hemos paseado por la Alhambra, todo eso, nos ha encantado y ahora la verdad que no hemos tenido mucho tiempo entre la búsqueda de la casa, los entrenamientos, pero bueno, nos dará tiempo para ir. Y, segundo, bueno, ¿qué era la pregunta? Dos veces, vamos. Perdón. ¿El objetivo personalmente para ti que tiene el Granada este año? Personalmente, mi objetivo, bueno, es estar aquí, entrenar fuerte, jugar lo más posible para ayudar al equipo, pero yo creo que, más que todo, el objetivo este año es colectivo y, bueno, cada partido será un reto, será para arrancar algo nuevo y intentar sumar puntos con alegría, con ganas, con muchísimo trabajo y así será la cosa y la vamos a disfrutar. Nico, la salida de Aarón fue petición del jugador que se quería marchar, teniendo en cuenta que Massimiano está en la rampa de salida, y si existe una mínima opción de ilusión para el granadenismo de que se puedan quedar Milla y Massimiano. A día de hoy son jugadores a 100% del Granada, entonces, hasta que no se diga lo contrario, por supuesto que a nivel deportivo se cuenta con ellos y, además, para dar un nivel excelente en la categoría, son dos jugadores indiscutibles, bueno, poco más que añadir a esa situación. Y el tema de Aarón es un tema que se consensuó, todas las partes vimos que era lo mejor y lo más saludable, entonces, también entendemos que era el momento adecuado de cuanto primero mejor. Vale, muchas gracias. Pasamos ahora al césped para tomar imágenes de ella. Le damos unos minutitos que se cambie y nos vemos ahora ahí en el césped. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.